¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, ya creo que es lo esperado, creo que nadie le pilla de sorpresa que Joao Félix ya es futbolista del FC Barcelona para esta campaña, ¿vale? Va cedido al FC Barcelona y aparte renueva dos años más, ¿vale? Hasta 2029. Se acaba así el culebrón de Joao Félix, se acaba así la tortura de Joao Félix y se acaba así una estancia de Joao Félix, al menos este año, en un Atlético de Madrid en el cual desde el principio de la temporada se habló de que bueno, tramo final perdón, ultimátum antes de llegar a la pretemporada luego ultimátum antes de irse a los Ángeles San Rafael luego ultimátum antes de irse a la gira luego ultimátum antes de empezar la liga y no ha surgido nada, con lo cual como veníamos presagiando y veníamos viendo el FC Barcelona pues ha esperado a última hora hasta últimas horas del mercado para hacerse con los servicios de Joao Félix el Barça pues que ha tenido que avalar con parte de la directiva la aporta de algún directivo ha tenido que avalar el fichaje de Joao Félix que jugará cedido en el FC Barcelona y Xavi ha tragado esta temporada recordad que empezó con esos apavientos abiertos con esas malas caras no pararse con absolutamente nadie bueno, hacer feos luego se borró de toda la gira o sea, fue a la gira se borró de toda la gira al menos Simeone reconoció que se borró de dos partidos y bueno, pues acaba así este culebrón al menos por este año porque es una cesión simple ¿vale? cesión por la temporada 23-24 renueva recuerdo hasta 2029 dos añitos más para bajar la amortización para bajar un poquito el coste de Joao Félix y el Barça pagará en principio según cuentan la totalidad de la ficha ¿vale? les están diciendo los medios de comunicación que va a renovar hasta 2028 pero en el comunicado pone que ha renovado hasta 2029 poco más mi gente estoy a la espera de que se haga lo de Carrasco que se haga oficial lo de Carrasco aunque el mercado árabe cierra más tarde y podría hacerse oficial mañana tranquilamente y lo de Pedro Emilio tiene pinta por lo que he estado leyendo que no se va a hacer así que bueno es lo que hay buena noticia creo para Atlético de Madrid esa salida de Joao Félix sinceramente es un jugador que generaba mal los rollos mal problema en el vestuario con la grada también que no iba a jugar que Simeone es un hombre de club y ponía sí yo cuento con sus goles y tal pero que no iba a jugar así que yo creo que lo mejor que le podía haber pasado tanto al Atlético de Madrid como a Joao Félix es la marcha del FC Barcelona y ahora os hago una pregunta para que me respondáis en comentarios para leerlo luego cuando vuelva a casa a la boda y contestaros ¿creéis que Joao Félix lo va a hacer bien en el FC Barcelona? ¿creéis que va a tener muchas oportunidades? ¿creéis que va a tener muchos minutos? yo sinceramente de primeras creo que no ¿vale? de primeras creo que no porque Xavi ha tenido que tragar trayéndole la porta cancelo ¿vale? que es el fichaje de Xavi el Joao es el de la porta y ha tenido que tragar yo creo que de primeras no pero veremos gente así que sin más me despido dejar ahí un pedazo de like y si hay alguna novedad pues nos vemos nos vemos luego y si no pues ya nos vemos mañana ¿de acuerdo? chao chao